Luego de que el pasado lunes 20 de abril, afiliados al sindicato Libertad detuvieran y volcaran 10 unidades, así como golpearan a un elemento de la policía vial, la ciudadanía opinó al respecto, señalando que hay una actuación nula de las autoridades estatales. Yo creo que está mal porque las cosas no se solucionan con violencia, siempre se deben de solucionar de una forma pacífica, hablando, conversando, aunque sé que a veces es difícil por el choque de ideas y de personalidades, digámoslo así, pero creo que siempre se puede llegar a un acuerdo y no con violencia. Las cosas se pueden resolver de diferente manera, siempre hay formas de hablar, conversar, la violencia no es una opción, para mí no sería una opción, hay que hablar con las personas y concientizarnos y ser responsables de lo que se dice, llegar a un acuerdo, si es que a un acuerdo se quiere llegar. Desgraciadamente en Oaxaca estamos en manos de gente que quiere dañarnos, más que nada porque siento pues que el gobierno del estado no ha puesto autoridad en esas organizaciones, creo que hasta familiares son y están peleando entre ellos, que no debe trascender a la sociedad, desgraciadamente, así es esto. Hasta que no haya algo que hacer, hasta que no se ponga autoridad, no, va a seguir todo igual. Bueno, pues yo pienso que son actos que están verdaderamente mal, porque no es la forma de que sus problemas los quieran arreglar afectando a los demás, siempre van a haber personas que van a salir realmente afectadas, y por ejemplo si hay accidentes o algo, el problema siempre va a ser ese, de que por solucionar sus problemas no pueden, bueno, afectan realmente a los demás. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.